¡Gracias! 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 ¡Losheke! ¡Gracias! ¡Losheke! ¡Gracias! ¡Sinamar! ¡Nosheke! ¡Sinamar! ¡Nosheke! ¡Adiós! ¡Besad! ¡Besad! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Está suelto completamente. ¡Venga, venga, uno! ¡Venga, empe本FF! ¡Bien,eroo! ¡Halto! ¡Halto! ¡Dos, dos, dos! ¡Bien,eroo! ¡Gracias! 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 ¡Cosillo de cinto! Está totalmente salvaje. ¡Gracias! 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 ¡Discherá, pausate! ¡Tierra, pausate! ¡Disterá, pausate! ¡Vamos, vamos! ¡D consume, consume, sostiene! ¡Allí, déjole! ¡Cárt, que suba allá, que suba allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Yo he visto unos cuantos partidos ya. ¡Gracias! 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 Mi hija no son muy obsesionados al meter puntos. Tú sécate siempre cuando salgas, verás cómo defender. Si le voy viendo el poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que no entiendo ni si le sigo de un niño. ¿Entendí? ¡Gracias! 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 ¡Oh quina! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Sí! Encheña a los cafetines, ¡Puedan! Encheña a los cafetines. ¡Bien! 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 ¡Y ba! ¡Bien! 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 ¡El назад! ¡Elumen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ancho! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Atrás, lleva! ¡Los tres! ¡Los tres! Álvaro pone envergadura, no lo deja tirar. ¡Los tres! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Cual ket не such a noble candidat! Cielo. ¡Cielo! ¡Nos dos! A Duluth va a dar la caleta, por lo cual. Bueno, mira. Se lo hace tan rico. Entre los primos queda la sac. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Bien! Lo más me gusta es la señalada. ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Que juegue la clase! ¡Que juegue la clase! ¡Golte! ¡Golte! ¡Sigue! ¡Golte! ¡Golte! ¡Bien! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Feliz! 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 ¿Ya has visto? ¿Ya has visto cómo lo lees rápido? ¡Cita! ¡Feliz! 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 ¡Arriba! ¡Gol! 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 Bien pitado, bien pitado. La saca la falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, esto hay que llevarle... Inlegales. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Amenude! 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 ¡Así va! ¡Amenude! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien, muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vocera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Viché! ¡Vamos, Viché! ¡Vamos, Viché! ¡Vamos, Viché! ¡Gracias! 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 ¡Yalúo! ¡Fédales! ¡El aliento! ¡No! ¡Está! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Uno! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pueba, va a jugar un partido nada más! Tampoco le ven... ¡Vamos! 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 ¡Azú, que toque! ¡Suscríbete! ¡Los pones! ¡Bien! ¡Bien, tenis! ¡Los pones! ¡Suscríbete! ¡Los pones! ¡Los pones! ¡Los pones! ¡Los pones! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.